Disfruten por favor este evento, escuchen todas estas informaciones y sobre todo participen de las oportunidades que se crean. Ustedes, mi querido joven, tienen que tener la seguridad que Lituan y un servidor sobre todo, les queremos y les queremos para bien, queremos que ustedes realmente alcancen sus sueños y luten al máximo su potencial y nos vamos a poner recursos, espacios para que ustedes puedan verdaderamente ser felices. ¡Suscríbete al canal!